Vamos a hacer desayuno. ¿Qué quieres comer, Dalia? Este. ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué es lo que hay? ¿O qué hay? Sí. ¡Uy! ¿Qué más ocupamos? Este. ¿Loche? ¡Guau! Este. ¿Y qué más? ¡Ay, Dios de mavera! ¡Qué me traje! ¡Guau! ¿Qué me traje? ¿Te quieres mezclar? Correle, pues. ¡Qué niña tan independiente! ¡Ay! ¿Ya? ¡Thank you! ¿De nada? Le iba a hacer pancakes con moldes, pero mejor se los voy a hacer así chiquitos y se los voy a hacer como lo que desayunó Leilani, con fresas y Nutella. Así de fácil la vueltita. Vamos a sacarlos, ya están listos, les voy a dar tres. Los acomodamos así. Y saben que van a estar muy grandes las fresas. Solo le voy a embarrar en uno porque Dalia nunca ha comido con Nutella, entonces solo le voy a poner en uno a ver si le gusta. Lo voy a poner en medio para que luzcan. Le voy a poner una fresita nomás a los otros así. Vamos a sacar el huevito que tenía en el... Ocupo más moldes de esos. Pero ahora sí voy a sacar este. Casi no quedó. Estos de corazón casi no quedan. Ya lo puse parado y acostado y nomás no queda. Así que pienso que con un huevito más grande, pero bueno. Lo ponemos aquí. El huevito se lo voy a poner aquí y acá le voy a poner una gomita. Por acá los palitos, pero decorante que se lo decoramos de puras princesas, pienso yo. Uno aquí, otro acá y otro por acá. La chiquita le quiere poner, a ver, Mami Mouse dice. Aquí al huevito le vamos a poner una flor y una abejita. Y así quedó su desayuno. ¡Listo para la chiquita! ¿Qué es eso? Te tomé a mi mamita y... Ya deja de andarte rasguñando tú ese. No te lo toques. Se lo está haciendo más grande porque se quita y se quita la costra. Por mientras que se hacen los míos, yo voy a estar aquí preparando mi plato. Me salieron de diferentes tamaños, pero está bien. Así los voy a poner. Su mantequilla. Aquí puse tocino de pavo. Dos para mí. El otro va a ser para la chiquita. La Dalia quiere hecho comiso, lo voy a poner en esta botellita. Está. Vasito derecho para mí. Y ahora sí, provechito. Déjale un barro de mantequilla. Miam. Y quítate la chiquita. Miam.